El Perú avanza gracias al apoyo de empresas responsables comprometidas con los peruanos. En el programa de hoy, especial de empresas responsables que la están haciendo. ¡Haciendo Perú! En este programa, responsabilidad social, compromiso para un futuro mejor, especial de la décima Expo Responsabilidad Social Empresarial. Desde Cusco, Chilloroya y Uchucarco, emprendimiento y desarrollo en las alturas. 15 años financiando para crecer. Negocios exitosos con respaldo profesional. A la pesca de Ayacucho, ciudad de artesanos, hoy come pescado. Haciendo Perú, Haciendo Perú, todos juntos para avanzar, nadie nos puede parar, los peruanos siempre unidos en la selva a hacer más. Haciendo Perú llega gracias a Frescomar, buena pesca, buen sabor. Centro de Emprendimiento de IPAE, promoviendo desarrollo empresarial y una cultura emprendedora de éxito. Cada año son más las empresas que se preocupan de manera responsable por el bienestar de los peruanos. Empresas comprometidas con nuestro país. Es así que llegamos a la décima Expo Feria de Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. Los invitamos a que conozcan algunas de las iniciativas de empresas que están haciendo Perú. Empresas que ponen el hombro para que el Perú siga creciendo. Conozcamos a las principales empresas socialmente comprometidas con el desarrollo del país. Aquí, en la décima edición de la Expo Feria de Proyectos de Responsabilidad Social. Nos encontramos ahora en el stand de LAN y me encuentro acompañado de Mijael Patzel. Mijael, cuéntanos un poco acerca del compromiso de LAN con la comunidad. Bueno, nosotros en LAN Perú tenemos un profundo compromiso con el desarrollo económico y social del país. Que se traduce no solo conectando al Perú cada vez más y mejor. sino generando puestos de trabajo, capacitando permanentemente a nuestro personal, invirtiendo en aviones nuevos, en infraestructura moderna. Pero también en la gestión, digamos, de diversos programas de responsabilidad social. Tenemos hasta siete programas o campañas de responsabilidad social orientados principalmente a promover el turismo sostenible, cuidar el medio ambiente y atender a la niñez desvalida de nuestro país. Trabajamos con la Asociación para la Niñez y su Ambiente, ANIA, en programas de educación ambiental con niños de escasos recursos, en Ventanilla y en Paracas. Donamos anualmente papel, cartón y diverso material reciclable para que con la venta de ese material se mantenga un colegio de más de 400 niños también de escasos recursos. Un poco como lo que vemos también en el stand, ¿no? Con que es armado de revistas recicladas, los banquitos, está bien bonito, ¿no? Efectivamente, hemos querido darle todo un ambiente de reciclaje a nuestro stand. Si yo me siento en una de estas, ¿se rompe? No, no. No, tú no. A ver, yo no. Él sí, él sí, porque está subido de peso. El camarógrafo está bien. Que no se siente. En LAN Perú estamos Haciendo Perú. Hemos llegado al stand de Mi Banco y me encuentro acompañado de Fernando Balbuena. Fernando, cuéntanos un poco cómo ejerce Mi Banco la responsabilidad social empresarial. Bueno, mira, nosotros en verdad no le llamamos responsabilidad social. Nosotros somos una empresa social de por sí. Desde sus inicios, en 1998 como banco y desde 1969 como Acción Comunitaria del Perú, nosotros nos hemos creado con el fin de brindar acceso al crédito y a los servicios financieros a todas las microempresas del Perú. Y eso es nuestro rol. Pues dábamos acceso a quien nadie les daba un crédito. Hoy día hay más de dos millones y medio de microempresas que tienen crédito, de los cuales Mi Banco tiene medio millón de clientes que tienen acceso al crédito y más de 800.000 clientes en total. Por eso es lo que te decía. Nosotros más que responsabilidad social, tenemos en el ADN lo social. Esa es nuestra labor desde el punto de vista como institución social. Sin embargo, también hacemos acciones de responsabilidad social. Dentro de nuestro día a día, nosotros no solamente otorgamos crédito, sino también capacitamos a nuestros clientes y asesoramos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque una microempresa, la primera vez que obtiene un crédito, usualmente no sabe cómo manejarse. Por eso hoy día nosotros tenemos más de 2.000 asesores de negocios que van a visitar a sus negocios, a cada una de nuestras empresas, pequeños empresarios, microempresarios, que los asesoramos en su negocio, los asesoramos en obtener un crédito, en los riesgos de obtener un crédito, en la cuota que pueden pagar, en el crédito, en qué lo pueden indicar, para poder desarrollarse y crecer. Como vemos, responsabilidad social por todos lados. Ahora vamos con Fiorella, que se encuentra acompañada de más empresas emprendedoras. Bien, ahora me encuentro con Henri, para conocer y saber un poquito más sobre la Expoferia de Responsabilidad Social Empresarial Perú 2021. Coméntame, ustedes están a cargo de la organización. Digamos, ¿qué expectativas tienen con estos tres días de Expoferia? Mira, nosotros tenemos en realidad tres tipos de expectativas. La primera de ellas es que entre las propias empresas intercambien experiencias. La gran ventaja de la responsabilidad social es que se comparten. Si tú te vas a una empresa y le preguntas cuáles son sus planes económicos, nadie te lo dice. Sin embargo, si tú le vas a una empresa y le dices, ¿cómo te ha ido con un programa social? Te lo comparten plenamente. Entonces, hoy día, tenemos 60 empresas, tenemos 60 gerentes de responsabilidad social que están aquí compartiendo experiencia primero entre ellas. Una empresa no puede salir a la calle y decir, mira qué buena soy, ¿ok? Mira estas cosas que estoy haciendo. Entonces, Perú 2021 lo que les pone a ellos es esta plataforma donde se reúnen un mismo sitio, una gran cantidad de empresas, una gran cantidad de público y diferentes actividades para que la gente tenga este atractivo de poder venir. Cuéntame, Daniel, ¿qué tipo de proyectos de responsabilidad social viene trabajando Poderosa? Bueno, Poderosa trabaja a través de Asociación Patas, que es una ONG que financiamos. Dentro de los objetivos de Asociación Patas tenemos tres enfoques importantes, que es salud, educación y trabajo en proyectos productivos. Todo eso en vista a mejorar todo lo que es la meta del milenio, el índice de desarrollo humano, a través de programas y proyectos de desarrollo humano sostenible. Nosotros estamos Haciendo Perú. Continuando con nuestro recorrido en la Expoferia de Responsabilidad Social Empresarial, me encuentro con Marisol en el stand de Camposol. Marisol, coméntanos, ¿de qué manera Camposol se compromete en el desarrollo sostenible con todos sus colaboradores? Bueno, Camposol tiene diversos programas de responsabilidad social que busca trabajar no solo con colaboradores, sino con comunidad, medio ambiente, etc. Dentro de los programas que tenemos con colaboradores, tenemos uno muy importante que lo estamos desarrollando, que es el de psicoprofilaxis, que es con las madres gestantes. Así como también tenemos un programa que es el Guahuasi institucional, que está dirigido a una institución para cuidar a los hijos de nuestros colaboradores mientras trabajan. Con la comunidad tenemos dos proyectos de gestión empresarial, que uno es la panadería, que acá puedes ver uno de los jóvenes que nos están acompañando en este día, que es un proyecto que se generó a través de una necesidad, identificamos una idea de negocio y lo desarrollamos con jóvenes de la comunidad de Chao. En Grupo D y C estamos... ¡Haciendo Perú! Continuemos aquí en la feria, en la Expo Feria de Responsabilidad Social Empresarial y me encuentro con Alex en el stand de Casa Jao. Coméntanos, Alex, ¿qué novedades trae Casa Jao para esta décima edición de la feria? Ok. Es el quinto año que participamos en la feria y este año en particular tenemos un programa anti-bullying que está desarrollado tanto en la zona del Urín como en la parte del Callao. ¿Qué significa esto? Nuestra labor es desarrollar los municipios escolares que están conformados por los directores, por los profesores, educadores y educandos y padres de familia que traten de minimizar cualquier riesgo que puedan tener los alumnos en su integridad física, psicológica o moral. Nuestro programa trata de enseñarles talleres, formas de actuar, en fin, realizar un decálogo que les permita a los tutores o a los profesores de aula distinguir cuando un alumno está siendo maltratado. En Casa Jao estamos... ¡Haciendo Perú! Fomentar espacios de intercambio del trabajo de responsabilidad social empresarial es una iniciativa que se debe celebrar todos los años para poder seguir así. ¡Haciendo Perú! Al volver, el emprendimiento está en todo el país. Conoceremos a las comunidades de Chillo Roya y Uchucarco que la están haciendo. ¡Haciendo Perú! En los ríos y en los valles estamos haciendo Perú En la calle y en los escuelos estamos haciendo Perú ¡Todos estamos haciendo Perú!